Esta historia que hoy les vamos a contar es un cuento de verdad, de pura verdad verdadera. Comenzó hace mucho tiempo en una casa colonial de Buenos Aires. Allí nació un bebé llamado Manuel. Vivía con su mamá Josefa y su papá Domingo. Como a todos los bebés le agradaban las canciones de cuna, por eso su mamá le cantaba. El bebé creció en una familia muy grande. Tuvo muchos hermanos con los que hizo lo que más les gusta hacer a los chicos, jugar. Por ejemplo, jugaba a convertir palos de escoba en briosos caballos. También pudo ir a la escuela, cosa que no era tan fácil en esos tiempos. Allí aprendió los números, las letras y muchas más cosas. Los años pasaron, siguió estudiando y estudiando. Cuando fue grande tuvo que viajar a España porque en Buenos Aires no podía continuar sus estudios. Fue su primer viaje en barco. Con tanto mar alrededor descubrió el sonido de las olas. Allí se recibió de abogado y regresó muy contento para trabajar por la grandeza del país. Trabajó mucho, mucho, dirigió un periódico hasta que fue jefe de un ejército. Con sus soldados luchó contra los españoles. Lucharon y lucharon. En esas peleas a veces ganaron, otras perdieron, pero siempre intentaron lo mejor. Junto a sus fieles soldados tuvo ideas en celeste y blanco. Creó una bandera con esos colores para que nos diferenciara de las rojas de los españoles y fue así como gracias a nuestro querido Manuel Belgrano nuestra patria tuvo su bandera.